Acá estamos todos, o sea, todos tiramos para el mismo tren, o sea, es salir adelante, el hogar está pasando una situación que no escapa a la realidad de muchos, y este aporte del estacionamiento medido es muy importante, por eso le pedimos que contribuyan con nosotros, que abonen. Hablábamos con Daniel antes de la conferencia, y por ahí la gente dice, no encuentro a los chicos, los chicos están en todas las esquinas. Ahora vamos a anexar kioscos también, para que no tengan ninguna excusa de decir, no lo encontré. Bueno, como hablábamos con Daniel, que me lo sugirió él, tenés el kiosco que ya lo vamos a dar el día lunes, cuáles van a ser los negocios que van a estar con las boletas. También les pedimos a ustedes, los inspectores, porque lamentablemente somos hijos del rigor, y cuando no está la multa o no está la boleta, la gente no paga. Ahora, pasó que en diciembre salimos con una campaña de los inspectores y se elevó muchísimo, volvió otra vez la rueda a andar, le pedimos en lo posible si pueden estar los inspectores con nosotros. Y las multas, señor Intendente, que cobren por no pagar, o sea, esto es así, si yo no pago y estaciono en un lugar donde está el estacionamiento, voy a tener mi castigo, por así llamarlo. Es muy feo hablarle así a la comunidad, pero les puedo asegurar, y somos testigos, como dijo él, ahora le voy a dar la palabra a Andrés para que cuente, las cosas que ellos mismos nos dicen día a día. Y ellos viven de eso. Esto es un trabajo. Nosotros recaudamos la totalidad, el 50% van para los chicos y el 50% para el hogar. ¿Saben qué fácil sería si nosotros semanalmente pudiéramos contar con el dinero que contábamos allá hace un año atrás? Con todo el esfuerzo que la comisión hace para seguir adelante con las cenas y con todo lo que hacemos, sería difícil la calidad. Hoy por hoy los chiquitos no tienen psicóloga y no tienen los tratamientos psicopedagógicos, porque como no llegaron las becas, no podemos contar con ese dinero. Y en vez de sumar, restamos. Y a nosotros nos pone mal. Por eso les pedimos y les agradezco de corazón que estén acá con nosotros, apoyándonos. Y a ustedes, queridos vecinos de Salto, contribuyan con el hogar, contribuyan con el estacionamiento medido solidario. Si estaciono, tengo que pagar. Es así de fácil. Le doy la palabra a Andrés para que él cuente un poquito la situación de los chicos.